Tus manos me hicieron y me formaron Hazme entender y aprenderé tus mandamientos Los que te temen me verán y se alegrarán Porque en tu palabra he esperado Conozco Jehová que tus juicios son justos Y que conforme a tu fidelidad me afligiste Sé ahora tu misericordia para consolarme Conforme a lo que has dicho a tu siervo Vengan a mí tus misericordias Para que viva porque tu ley es mi delicia Sean avergonzados los soberbios Porque sin causa me han calumniado Pero yo meditaré en tus mandamientos Vuelvanse a mí los que te temen Y conocen tus testimonios Conozco Jehová que tus juicios son justos Y que conforme a tu fidelidad me afligiste Sé ahora tu misericordia para consolarme Conforme a lo que has dicho a tu siervo Vengan a mí tus misericordias Para que viva porque tu ley es mi delicia Sea mi corazón integral En tus estatutos Para que no sea yo avergonzado Sea ahora tu misericordia para consolarme Sea ahora tu misericordia para consolarme Conforme a lo que has dicho a tu siervo Vengan a mí tus misericordias Para que viva porque tu ley es mi delicia Sea mi corazón integral En tus estatutos Para que no sea yo avergonzado Sea a mí cual Sea a mí Sea a mí Cómo te estudiar Sea a mí Sea a mí Tuna Sea a mí Due Gracias por ver el video.